Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchas gracias por estar viendo un video más. Y si nos encontramos de regreso a CVS, hoy encontramos carrito y creo que no es carrito chillón. Aunque vamos a admitirlo, a veces sí como que extrañamos el carrito chillón, ¿verdad? Para todos ustedes que ya llevan tiempo en el canal, saben que mi suerte con los carros, bueno, es otra historia. Pero aquí estamos de regreso para continuar realizando más ofertas, más compras de esta semana. Recuerden que las ofertas comenzaron desde el día domingo 11 de febrero y van a estar vigentes hasta el sábado 17 de febrero. Esta vez las ofertas están durando tan solo una semana, así que tomen eso en cuenta. No se les olvide revisar la aplicación de CVS. Estamos recibiendo nuevos cupones instantáneos, personalizados y nuevos cupones digitales del fabricante. Y bueno, por aquí de una vez vamos a comenzar con la compra de hoy, que va a ser una compra caliente. Una compra que posiblemente les puede quedar a no tan solo gratis, pero con ganancia. Así que comenzamos y la oferta que vamos a realizar el día de hoy es en cuidado facial. Tenemos una oferta que incluye cuidado facial de Aveeno y Neutrogena. Y la oferta es gasta, perdón, compra dos productos, recibe 7 dólares en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Ahí está en la etiqueta. Para esta oferta vamos a comprar dos productos. Un producto va a ser este paquete de dos toallas desmaquillantes. Yo me voy a llevar el que es el Night Common, pero también hay estos por aquí, miren. Ah, creo que también. Ah, sí, de paquete azul. Estos por aquí. Creo que hay otro que sí. Es de Hydro Boost que lo vi en línea. Ah, sí, aquí está. Pueden llevarse este por aquí. Desafortunadamente los productos están bajo llave, así que por aquí les voy a explicar la oferta. Pero trataré de meterles fotos de los productos para que así no se confundan. Y el segundo producto que vamos a llevar es un paquete de 25 toallas. Yo me voy a llevar este que es el Makeup Remover, el regular. Pero una vez más hay diferentes opciones. Déjame ver si hay otro por aquí. O está este. Me imagino que también sí está el Hydro Boost. Bueno, entonces, como les dije, me voy a llevar un paquete de dos de Night Common y uno de los paquetes de 25 toallas, el regular Makeup Remover Wipes. Entonces, tenemos un total de dos productos. El paquete de dos tiene precio regular de $15.99. Y el paquete de 25 toallitas tiene precio regular de $7.29. Ahora, por aquí yo les voy a explicar cómo les puede quedar esta oferta completamente gratis. Pero si no pueden realizarlo con este reembolso, les voy a igual explicar cómo les puede quedar la compra si es que no pueden aprovechar el reembolso. ¿De qué reembolso hablo? Les dejé saber la semana pasada que tenemos un buenísimo reembolso de $15 gratis en cualquier producto, en cualquier compra en la tienda de CVS. Entonces, ese reembolso estuvo vigente desde el lunes pasado, 5 de febrero, y termina hoy 12 de febrero. Así que tenemos hasta el día de hoy, 12 de febrero, $11.59 PM, para realizar este reembolso. Y cómo vamos a aprovechar este reembolso es a través de la aplicación de Top Cashback. Top Cashback es una aplicación de reembolsos donde obtenemos dinero de regreso a realizar compras en línea. Cada vez que realizan una compra en la tienda de CVS, les da un porcentaje de regreso. Pero también tenemos estas ofertas para miembros nuevos, como en este caso nos está dando $15 gratis. ¿Cómo nos vamos a unir? Vamos a darle clic en el enlace de la promoción que van a encontrar en la caja de descripción y en el primer comentario. Al darle clic a este enlace, los lleva a la página de Top Cashback, donde nos vamos a inscribir. Es una aplicación completamente gratis, es seguro. Tan solo necesitan un correo electrónico y una contraseña para crear una cuenta. Después de poner su correo electrónico y contraseña, le dan donde dice Join Free. Vamos a unirnos completamente gratis. Y aquí nos deja saber los detalles de la promoción. Hay que hacer una compra de $15 o más en cualquier producto en CVS para recibir el reembolso de $15. Tenemos que darle ese botoncito rosita para poder dirigir a la página de CVS.com a realizar nuestra compra a través de la aplicación de Top Cashback. Este dinero, ahí dice que tarda como 7 días para aparecer en la aplicación, pero incluso aparece mucho más rápido. Como a la hora de realizar la compra, ya van a poder ver este dinero en su cuenta. Pero vamos a tener que esperar 14 días para retirar el dinero. Ese es el tiempo que les toma para que la tienda comunique a la aplicación, que si se realizó la compra, para que todo se finalice. Así que a los 14 días de realizar la compra, uno puede retirar ese dinero. Y yo ya llevo dos años utilizando la aplicación. Y yo claramente a los 14 días, exactamente a los 14 días, el dinero ya está disponible. Así que es cuestión de simplemente regresar a la cuenta a los 14 días para retirar el dinero. Y hay tres maneras de retirar el dinero. Pueden cambiarlo por una tarjeta de la tienda o un gift card. Pueden pasarlo a su cuenta de banco o pasar a su cuenta de PayPal. Bueno, le vamos a dar en el botón rosita para realizar la compra. Por aquí van a buscar los productos que ustedes adquieran. Yo busqué productos que me llevaran un total de 20 dólares. Y en un momento les voy a dejar saber por qué. Porque les voy a explicar la oferta con todos los detalles. Así que por eso agarré un producto de 15.99 y un producto de 7.29. Entonces, vamos a agregar el de 15.99, el de 7.29. Por los dos productos es un costo de 23 dólares y 28 centavos. Para esos productos tenemos cupón digital del fabricante de 3 dólares en la compra de 2. Lo cual baja el total de 23.28 a 20 dólares y 28 centavos. Adicionalmente, revisen para ver si tienen este cupón de la tienda de 5 dólares en la compra de 20 dólares. En cuidado facial de Neutrogena o Aveeno. Esta es la razón por cual yo agregué más de 20 dólares a la compra de hoy. Pero recuerden que tan solo tenemos la cantidad requerida de 15 dólares si quieren el reembolso de Top Cashbacks. Pero si tienen este cupón, pues mejor aprovechen el de 5 en 20. Entonces, estábamos a 20.28 menos 5 dólares de descuento del cupón de 5 en 20. Baja el total a pagar a 15 dólares y 28 centavos. Así que nuestro total a pagar son 15 dólares y 28 centavos. Recuerden que la aplicación de Top Cashback nos está pidiendo que gastemos 15 dólares o más para recibir estos 15 dólares de regreso. Así que para esta compra hay que pagar del bolsillo o con un gift card. No podemos utilizar Extra Box porque si no la aplicación no va a reconocer que estamos gastando 15 dólares. Pero recuerden que ese dinero lo van a recibir de regreso. Así que no veo que sea algo malo. Vamos a pagar 15.28. Yo elegí los productos para PKP en la tienda porque creo que es más fácil y más seguro de recibir los Extra Box. Pero también pueden hacerlo por envío a la casa. Entonces, a la hora de recoger los productos vamos a recibir 7 dólares en Extra Box de regreso. Ya que la oferta dice compra 2, recibe 7 dólares en Extra Box. Haciendo el costo por los dos productos 8 dólares y 28 centavos. Por los dos, o tan solo 4 dólares y 14 centavos por producto. Si es que no van a hacer el reembolso, tan solo van a tener cupón digital, cupón de la tienda, recibe sus Extra Box. Así les queda cada producto a 4 dólares y 14 centavos. Pero si van a hacer el reembolso, recuerden que también a la hora de recoger los productos van a recibir 15 dólares de regreso en la aplicación de Town Cashflow. Haciendo los dos productos completamente gratis. Más mega ganancia de 6 dólares y 72 centavos. Una oferta maravillosa. Oferta caliente. Así que yo ya pedí los productos para pick-up. Voy a asegurar que ya se finalizó la compra. Y los voy a llevar conmigo a recoger los productos. Si les quiero dejar saber que hoy está la manager que da mal rato a todos. Así que vamos a ver cómo nos va. Porque yo sé que por ser cuponera no le caigo bien. Pero espero que me toquen a alguien más. Pero por si alcanzan a escuchar un tono, sepan que es por eso. Porque esta persona pues siempre tiene ese carácter. Dejen asegurar y en un momento los llevo conmigo a recoger los productos. Porque yo también estoy aprovechando esta oferta. Ok, ya recibí mis productos. Y por aquí les quiero mostrar exactamente cuál fue los que pedí. Es este. Paquete de dos. Y este. Espero que puedan aprovechar la oferta. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!